Ramón Fermín Artagaveitia sufrió dos naufragios en su vida. Del primero pudo sobrevivir, pero del segundo no consiguió escapar, dejando un misterio sin resolver. Hoy les presento el millonario con menos suerte en el Titanic. Ramón nació el 14 de julio de 1840 en Montevideo, Uruguay. Fue un distinguido personaje de la sociedad montevideana de principios del siglo XX. Empresario agropecuario, multimillonario y dandy. Era hijo de María Josefa Narcisa Gómez Calvo y Ramón Bernardo Artagaveitia. Un militar y comerciante que hizo mucho dinero a base de trabajo y esfuerzo. Fue el creador de la primera empresa de transporte marítimo que une Montevideo con Buenos Aires. El sábado 23 de diciembre de 1871 a las 18 horas, zarpó del puerto de Buenos Aires con destino a Montevideo, uno de los vapores más lujosos y vanguardistas de la región. Construido en los astilleros McRae & Naldus, en Boston, Estados Unidos, el vapor América con 73 metros de eslora y 10 de manga era una auténtica joya de la ingeniería. En esa tarde de verano abordaron 208 pasajeros. Uno de ellos era Ramón, quien solía viajar por negocios a la capital argentina. El viaje por el río de la Plata transcurrió con normalidad, pero en la madrugada, a 25 millas náuticas del destino, se escuchó una fuerte explosión que obligó a detener el barco. En pocos minutos, se desató un incendio, y el fuego comenzó rápidamente a subir a cubierta, alcanzando también los botes salvavidas. En medio del pánico y desconcierto, muy pocas personas pudieron colocarse los salvavidas que había en los camarotes. El capitán italiano Bartolomé Bossi y la tripulación lograron saltar a tiempo de la embarcación, pero muchos pasajeros quedaron atrapados en las llamas. La tragedia era inminente. Ramón se lanzó al agua y milagrosamente logró escapar del barco. Se cuenta que nadó una gran distancia desde el naufragio hasta la costa uruguaya para salvar su vida. El capitán de la América fue marcado como el principal responsable de la muerte de 141 personas, haciendo todo lo posible por viajar más rápido que el vapor fluvial Villa del Salto, compañía que trabajaba haciendo la misma ruta. Hizo caso omiso al mal estado de las calderas del vapor América. Era el final de una dramática historia que atormentaría a Ramón durante toda su vida. Pero otro hecho de similares características lo pondría en la lamentable lista de fallecidos del mítico Titanic. Con 72 años, desde el puerto irlandés en Queenstown, el último puerto donde estuvo el Titanic, Ramón le escribió una carta a su hermano Adolfo en Montevideo, la cual hasta el día de hoy se conserva y fue subastada recientemente por miles de dólares. En ella relataba, Al acercarnos ayer en el vapor, estaba fresco como el río de la plata, y al mirar para arriba, me hacía el efecto de estar al pie de una casa de cinco pisos. Los corredores están pintados de blanco, y algunos salones son de madera esculpida, creo que de roble, con sofás y sillas de raso a tercio pelado verde. Todo es nuevo y rico. Como pasajero de primera clase, Ramón tenía derecho a un asiento en uno de los botes salvavidas. Sin embargo, decidió no abordarlo, y fue visto por varios pasajeros en la cubierta del barco. Su cuerpo fue rescatado por una embarcación dedicada a la búsqueda de víctimas una semana después cuando flotaba en el Atlántico Norte. Al momento de identificarlo, encontraron diversos objetos entre sus ropas. Un cortaplumas, monedas de oro, libras esterlinas, cheques, un estuche de lentes, y un lujoso reloj de bolsillo con cadena de oro. Su reloj se detuvo a la hora 4 y 53 minutos. Dos horas de diferencia con respecto de la hora en la que, según se sabe, se produjo el hundimiento del Titanic. Una prueba que demuestra que Artagavetia no murió ahogado, sino de frío, y que de alguna forma había conseguido mantenerse a flote durante la catástrofe. El cuerpo de Ramón Artagavetia, a través de la gestión del cónsul uruguayo en Estados Unidos, fue enviado a Nueva York y de allí embarcado hacia Montevideo. Fue enterrado el 18 de junio de 1912 en la tumba familiar del cementerio central. Allí descansa en la actualidad. Protegido por la estatua de una virgen que él mismo, cuentan, había conseguido en una exposición en París. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas.